bendiciones te habla tu hermano el evangelista alberto garrero presidente del ministerio un vino nuevo en esta ocasión quiero saludarte primeramente decirte que jesús jesús es la alternativa jesús es el camino la verdad y la vida nuestro ministerio se está radicando en estos momentos la ciudad de kansas y kansas nuestros teléfonos son el 8 16 4 20 76 15 queremos que nos llame queremos saber de ti queremos ayudarte en oración está abierto 24 horas los 7 días de la semana dejan un mensaje queremos saber de ti queremos buscar la alternativa en jesús para tu vida dándole las gracias también de paso a todos esos pastores en puerto rico nebraska y otras ciudades en las cuales hemos ido a visitar donde hemos visto la mano de dios obrar de manera sobrenatural en profecías en palabras de ciencia y en sanidades poderosas también queremos decirte que el mismo número 4 20 76 15 para algún contacto con nuestro ministerio o ministraciones estamos disponibles estamos haciendo lo que es uno dijo y por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura el que creyera y fue bautizado ese será salvo más el que no creyera ese será condenado necesitamos que jesús haga lo que tiene que hacer pero lo va a hacer con tu ayuda con mi ayuda llevando el evangelio a las naciones cristo es la solución y en esta ocasión el ministerio un vino nuevo quiere ayudar a que podamos esparcir el reino de cristo sobre la tierra te bendigo bendiciones gracias hasta la próxima Gracias. Gracias.